formar otro grupo, si solo quedan tres personas, entonces sería el grupo de solo tres, por ejemplo, o puede formarse un grupo de seis, ¿sí? Pero tienen que explicarme cuál es su situación específica, me pueden mandar un mensaje a WhatsApp, por ejemplo. ¿Me entienden, chicos? Sí, en el caso mío, por ejemplo, están como cinco o seis, entonces tendría que averiguar algún grupo de cinco. Sí, si es que hay algún grupo de cinco, y bueno, mira, solo quedas tú sin grupo, entonces háblame, comunícame bien tu situación, cuál es tu, que ya no, en tu grupo de práctica ya no quedan más cupos, ¿no? Sí, exacto. No hay más gente, o sea, todos ya están con grupos. Exacto. Entonces, yo te voy a asignar a un grupo, me dices, quiero estar con tal persona, un grupo de cinco, entonces vas a entrar ahí. Claro, no, no hay problema, si tú me puedes asignar a un grupo, no, no hay problema. Claro, me hablas a WhatsApp, entonces, y yo te voy a asignar. Más bien, en todo caso, si es que no la voy día, para la, para, o sea, hoy día en límites, pero hoy día en la medianoche no, ¿eh? Entonces mañana yo, desde mañana voy a ir respondiendo, y ahí te puedo asignar un grupo. O me puedes indicar vos antes, quiero estar en ese grupo de cinco personas, y ya está. Sí, por favor, muchas gracias, te voy a agradecer. Listo, está bien. ¿Otra duda, chicos? Disculpa, buenos días. Me acabo de venir a la reunión, y bueno, yo estoy con el doctor Sonano, pero no nos dio indicaciones de nada ahorita, porque era el novio viernes, no pasamos clases, y hoy es feriado, tenemos nuestra clase virtual, pero no nos dieron indicaciones de nada. Ya, ya, primeramente, chicos, para, justamente para que no exista excusas de, a mediados de año, fin de año, de que yo no me he enterado de que había trabajo de investigación, que esto, que lo otro, lo que yo he hecho es mandar una, el comunicado, ¿no?, a su grupo de WhatsApp. Ahora, no sé si es que es el oficial, yo pregunté a varias personas, me dijeron que es el que utiliza, ese es el grupo de WhatsApp, entonces yo mandé por ahí que, toda la información, ¿no?, que yo soy el auxiliar, que vamos a hacer el trabajo de investigación, mandé el documento, e incluso, chicos, hablé con la doctora Cejas, que prácticamente ella me dice cómo voy a realizar las cosas, y me dijo de que envíe el link del, del classroom que estamos utilizando a su classroom oficial, ¿no?, de, de teóricas, si no me equivoco, tienen un classroom. Entonces, ahí lo publicó la doctora, mandó, si no me equivoco, también el cronograma que yo realicé. Entonces, todos tienen que estar enterados. Ahora, entiendo de que no han pasado clases, ¿no?, de, doctor Solano, me estás, me estás indicando eso. Ahora, la anterior vez, igual, les dije, vamos a reunirnos, y cuando estamos en, en, en la reunión, no sé, los que estaban, supongo, van a confirmar eso, que yo les dije, graben, por favor, la reunión, vamos, y pueden mostrar a sus compañeros, porque, tal vez, no, no están podiendo entrar, o algo así, y muéstran, no, no tengo problema con eso. Entonces, no sé si es que alguien grabó, también les pueden mostrar. Ahí está, eh, dice Anthony de que la reunión está grabada y está en su canal. Entonces, yo les dije eso, ¿no?, no tienen, no tengo problema con que graben la clase, y súbanlo más, y comparten con sus compañeros. Ahora, eh, eso también pueden ir viendo, si quieren, chicos. Eh, no sé, alguna, alguna otra duda, porque eso, toda la clase, si no me equivoco, está grabada. Y ahí está todo lo que les he indicado. Está bien, muchas gracias. Está bien. Anthony, dime. Mira, Anthony, tú mismo estás diciendo que estabas grabando la clase, pero ahí se nota que tal vez no lo has entendido muy bien. Lo que sucede es que hay tres formas de hacer el trabajo de investigación, e incluso está en el documento que enviaron los doctores. Se fijaron, dice, trabajo de investigación, ahí debería ser un poco más específico, que tengan que decir con parte laboratorial. Hay una revisión bibliográfica y otro tipo de trabajo es caso clínico. Son tres formas que ustedes pueden realizar, ¿ya? El único que tiene trabajo laboratorial es ese tipo de trabajo de investigación sistemática, ¿ya? Con trabajo en laboratorio, con toma de muestras, con recolección de, bueno, de las muestras, el cultivo y el análisis de todos sus resultados. ¿Sí? Y como les dije, ese es el tipo de trabajo más complicado, ¿no? Se puede anotar. Los demás, o bueno, el otro es revisión bibliográfica y el otro es caso clínico, ¿no? Investigación de un caso clínico que hacen comparaciones con otro tipo de caso clínico. Entonces, eso ya depende de ustedes. El que, si tú me dices, quiero hacer solamente una revisión bibliográfica de este tema de investigación, es entonces tu trabajo de investigación va a ser tipo revisión bibliográfica, más exacto, revisión narrativa. ¿No? Eso es lo que hicieron el año pasado. Y puedes hacerlo sin necesidad de hacer cultivos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y está bien lo que dice la doctora, pero, o sea, ese sería otro tipo de trabajo, ¿no? Con ya con recolección de muestras y ir a un hospital y hacer todo eso. Ese trabajo puedes hacerlo, ¿sí? Si quieres, estás en toda tu libertad o puedes hacer simplemente una revisión bibliográfica. Ahora, bueno, ya depende de ustedes, ¿no, chicos? El tipo de trabajo. El tipo de trabajo con proceso laboratorial, si se han dado cuenta, en el Classroom no está, porque es un poco más complejo, ¿no? Lo que yo quería hacer es que para los que se, lo que quiero hacer es que para los que se animen a hacer ese trabajo de investigación, pues, manden la hoja en la que dicen, ¿no? Los integrantes, tipo de trabajo de investigación y qué temas. De ahí, lo hacemos más junto con los doctores, ¿ya? Porque es un poco más complicado ir a hacer la toma de muestra, el procedimiento, con qué materiales, y luego ir a cultivarlo en las cajas Petri, qué tipo de agar se va a utilizar, el sangre, chocolate y todo eso. Eso ya va a ser un poco más personalizado, ¿entienden? En cambio, los que quieran hacer solo caso clínico, pues, entonces van a ser más sueltos, ¿no? ¿Otra pregunta, chicos? Otra cosa que, a ver, voy a ir hablándoles. Otra cosa que me han dicho es que los grupos, los grupos, si es que podrían ser con personas de otro grupo práctico que pertenezca al miso docente. Yo en la reunión les indiqué de que eso podía ser, podían hacerlo, pero son casos excepcionales. Por ejemplo, digamos que estoy en el grupo K y solo hay unas 11 personas en ese grupo. Y justo forman dos grupos de a cinco y yo quedo solo, ¿sí? Quedo solo, no tengo grupo, entonces tengo que unirme a otro, ¿no? Voy y pregunto a otro grupo práctico con el doctor que está pasando. Ahí me mando un mensaje al auxiliar y le explico. Me quedé sin grupo, ya no hay más cupos, entonces tengo que unirme a este otro. Claro, obviamente les voy a aceptar eso, son casos que no me queda otra, ¿no? Pero también no puedo aceptar de que me manden de que quiero ser mi amiguito o mi amiguita y si no, no sé, no me quedo de otra. No, no es así, chicos, es mejor. Y hay un motivo del por qué les pido eso. Si han visto las reglas o los pasos que se van a tomar para esos trabajos de investigación, es que al final de septiembre más o menos van a presentarlo frente a su doctor o doctora en su grupo de práctica. Lo van a defender, van a explicar cómo han hecho su trabajo de investigación. Sí, entonces les conviene hacer con sus compañeros de grupo de práctica porque si no van a tener problemas, de que choque de horarios, de que no están libres, que el doctor no se va a molestar porque tienen que revisar con su otra lista de su otro grupo y todo eso. Sí, dime, Emiliana, Emiliana. Buenos días, Osie. Una pregunta, ¿podemos hacer integrantes de las seis personas? Como le estaba diciendo a tu compañera, Carla, si no me equivoco, en casos en los que no queda otra opción, ¿no? Por ejemplo, los autores Maldonado y Solano tienen pocos grupos, entonces si ya no queda otra opción, pues pueden hacer. Pero expliquen bien su caso. ¿Me puede enviar un mensaje al WhatsApp? Yo no me molesto, envíenme y me dicen, este es mi caso, me quedé sin grupo, quiero formar, porque ya pregunté en los otros grupos que ya están todos copados. Entonces, quiero unirme a ese grupo de cinco. O voy a hacer un grupo de cuatro. Y les voy a aceptar, pero explíquen bien. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Y si el doctor no los permite, estaría aceptable? Sí, ¿qué? Sí, el doctor nos permite hacer grupo de seis. Es que un compañero nos informó que en este caso del doctor Solano, sí permitía hacer normal los grupos de seis o a lo que alcance, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la doctora Cejas y la doctora Santa Cruz son, se podría decir, los jefas de la materia, ¿ya? Y yo estoy basándome en lo que las doctoras dicen, ¿sí? Entonces, yo les estoy comunicando a ustedes las reglas. Mejor comuníqueme a mí para que todo esté organizado, porque yo paso más el informe a las doctoras, ¿entienden? Es por eso. Ahora, como te digo, mándame tu caso y yo lo puedo aceptar, o te voy a asignar a otro grupo. ¿Sí? Estoy, gracias, Osir. Listo. ¿Otra pregunta, chicos? Ahora pregunten, porque si no, lo pueden complicar. Por si acaso, otra cosa que quería comentarles. Todos los trabajos que les estoy enviando, desde el más simple, como es este, el primerito, les voy a hacer valer como puntos, digamos. Al final de todo lo que es estos trabajos de investigación, digamos que sacan 60 puntos. Pero yo voy a ir evaluando, ¿no? Mira, este grupo ha cumplido con puntualidad, con responsabilidad, ha hecho todos los procesos y se lo ha tomado en serio. Entonces, les puedo aumentar tal vez 2 puntos, 3 puntos, y eso les va a ir ayudando, chicos. ¿Sí? Entonces, cumplan todo con puntualidad. O sea, si mandan con 5 minutos de retraso o 10, entonces ya voy a tomar también en cuenta eso. ¿Otra pregunta, chicos? Ah, sí, disculpa. ¿Para hoy día es entregar solo la lista de las personas que conformaremos en un grupo? Sí. Eso, sobre eso. A ver. Hoy día, hasta antes de medianoche, envían el trabajo que está ahí, ¿no? La primera tarea que dice, poner el nombre del docente, poner los integrantes. Esperen un momentito, chicos. Ya, aquí están, ¿no? Ya han enviado 6 personas, o sea, 6 grupos. Entonces, aquí está la primera hoja. Dice, ¿no? El nombre del docente. ¿Pueden ver, chicos? Confírmeme, por favor. Sí, sí. Ya. Aquí dice el nombre del docente. No se olviden, he puesto en rojo incluso. Doctor Solano, o doctor de Santa Cruz. Ya. Integrantes. Van a poner enumerados. Todos. El representante va primero. Listo. Con el grupo. Por ejemplo, hay el caso de que toditos somos del grupo 1E, pero resulta que al final, entró mi compañera, tal cita, está en el grupo 1B. Nombraré para que no haya confusiones. El tipo de investigación. Es lo que les decía. ¿No? Revisión biográfica, descripción de caso clínico, trabajo de investigación sistemática. ¿No? Ahora, otra cosa en esto de revisión biográfica, descripción de caso clínico, como le dijo la doctora también. O sea, se puede modificar, ¿no? Igual puedes ir a tomar alguna muestra o hacer tu cultivo. Pero es principalmente en este, el trabajo de investigación sistemática en el que se realiza el trabajo laboratorial. Yo hablé con la doctora y me dijo, ¿pueden hacer una revisión biográfica? Le pregunté, ¿pueden hacer el tipo de revisión biográfica que el año pasado era? Que no hay tomo de muestra y sí se puede, chicos. Descripción de caso clínico, de igual forma. ¿Sí? Ahora, pero también pueden hacer con lo que es la toma de muestra, cultivos y análisis de datos. Ahora ponen el tema de investigación sugerido. Esto les quería comentar. Me han dicho de que, si es que el representante elige o entre el grupo eligen o yo elijo. Lo que yo les estaba comentando es que, digamos, envían cinco opciones para tema de investigación y yo les voy a... Yo les digo, ¿no? La primera opción como sugerencia de trabajo de investigación es la opción número dos. Y como sugerencia secundaria es la opción número cuatro. Entonces, yo les estoy dando sugerencias para que ustedes hagan su trabajo de investigación. No es que les estoy imponiendo, no es que yo decido qué cosas van a hacer ustedes, ¿no? Ustedes tienen toda la libertad, pero yo les estoy dando sugerencias con el motivo que no se repitan los temas de investigación, ¿no? Porque pueden aparecer muchos trabajos de E. coli o de Staphylococcus aureus y eso es todo. Va a ser muy pobre, ¿no? La variedad. Si se dan cuenta. Porque no todos están hablando entre los grupos y quedan en que ser diferentes, ¿no? Entonces, para que sea que haya más temas de investigación, yo les voy a dar sugerencias y ustedes van a elegir, ¿entienden? Entre las sugerencias que yo les estoy mandando. O al final pueden decir, ya bueno, esto está sugeriendo el auxiliar, pero nos está convenciendo como grupo este otro tema, ¿sí? Ese es el motivo del que yo les voy a mandar hasta el martes 11 la sugerencia del tema, ¿no? Porque voy a, como han visto, son muchos grupos, voy a ir buscando las mejores opciones. ¿Otra pregunta, chicos? El video, como me dijo su compañero Anthony, si no me equivoco, está en su canal, pueden verlo, de la clase que di. También están acá las diapositivas del trabajo de investigación. Ya saben, otro grupo ya mandó, son siete. Aquí están las diapositivas que les pueden guiar. Todavía no tienen que hacer más nada, solo hoy día, hasta hoy día, es mandar su grupo de investigación, las opciones, ¿no? Pero obviamente que para hacer una, dar una opción de trabajo de investigación, ya habrán leído algo, ¿no? No creo que desde las ocho de la noche empiecen a mandar sin haber leído nada. Tienen que haber leído, haber investigado y dar una opción, ¿no? De tema de investigación. Y ya a partir de mañana o desde hoy a la medianoche, les voy a enviar lo que es su segunda tarea, que está acá. Son los protocolos que ustedes van a hacer, ¿no? Eso tienen tiempo hasta principios de mayo, si no equivoco, según la cronograma. Y como pueden ver, tiene su rúbrica, ¿no? Por ejemplo, el de revisión biográfica. Este es su, el protocolo de revisión biográfica, ¿no? Tiene la introducción, la metodología, los resultados, las referencias biográficas. Y como pueden ver, igual se evalúa, ¿no? Sobre 100. Y cada, cada punto tiene su forma de evaluación. Por ejemplo, les estoy mostrando, ya les estoy adelantando. Introducción, dice, posee definiciones, un panorama claro del trabajo, antecedentes históricos, epidemiológicos, planteamiento de limitación de problema, justificación y objetivos claros. Entonces, yo voy a ir revisando sus, sus trabajos y en base a eso les voy a decir, ¿no? Bueno, cumple con los cinco, cinco criterios que están aquí arriba. Entonces, tiene 25 puntos. Ahora, si su trabajo no cumple con los criterios, pues van a tener menos. Digamos que cumplen solo con dos que han puesto el planteamiento de problema y justificación. Entonces, más no han puesto. Entonces, solo tienen 10 puntos. De esa forma, ustedes van a poder también ver el por qué su trabajo, cómo está siendo evaluado. Así para que todos estén seguros de su nota. No van a decir que porque le ha gustado al auxiliar esta forma, este tema de investigación, le ha puesto 100 a mi compañero y al mío no le ha gustado. No es así. Es por los criterios, ¿no? De evaluación. Y aquí están chicos. Y esto les voy a mandar, van a poder revisar y yo les voy a ir evaluando según cada punto, ¿no? Y al final, esos son los protocolos y esto es el que les voy a enviar después, pero ya lo tengo hecho. Y este es el trabajo final en el que tienen desde la carátula les voy a evaluar. Aquí están 5 puntos. El título, el resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión, y referencia biográfica. Cada uno tiene su puntaje, ¿de verdad? Entonces, si ven, todo está sobre 100 y van a ir viendo con qué, cómo van a ser evaluados. Y así, todo justo y claro, ¿no? Pero eso les voy a... Tengo una pregunta. Dime. El trabajo o el documento de formación de grupo solo tiene que mandar el representante, ¿no? Sí, solamente el representante, chicos, porque pueden ver, aquí está, vamos a retroceder. Ya. Como pueden ver, son 265 estudiantes que están ahora, ¿no? Entonces, si mandan, por ejemplo, del grupo, no sé, los 5 integrantes de un grupo, va a haber un error, ¿no? porque yo voy a entrar a revisar la formación de grupos y voy a ver que están repetidos. Entonces, eso perjudica la evaluación. Por eso les digo, solamente, aquí está, solamente el representante enviará las tareas asignadas. Tienen que leer las instrucciones, chicos, no solamente es entrar directamente al documento. Aquí dice, solamente, ¿verdad? Grupo que mande tres, los tres integrantes que manden el trabajo de un grupo, les voy a restar puntos también. Porque es, aquí están las instrucciones, ¿no? Es como, cuando juegas a algo, no cumple las reglas, pues te castigan, ¿no? Aquí está. Solamente el representante. No hay necesidad de que mande a los demás. No es que no les voy a poner nota. El trabajo está con sus nombres. Igual les voy a calificar. ¿Verdad? ¿Otra duda, chicos? No, dime. ¿Quién está hablando? Lady. Respecto, en caso que elija, digamos, el tema de caso clínico, no entiendo esa parte, ¿cómo tendría que hacer, buscar casos de otras fuentes o podría, digamos, optar ir, digamos, al servicio de infectología y buscar ahí pacientes? No sé, no entiendo esa parte. Ya. Yo hablé con eso con la doctora y hay cierta dificultad, ¿no? En lo que es el en lo que es esos trabajos de los casos clínicos. se puede hacer revisión de un caso clínico que sea del exterior, pero también puedes hacer una revisión de un caso clínico que sea de acá, de nuestra ciudad. Han visto ese documento que mandó los doctores en los que mencionan sobre las opciones de trabajo, que habla sobre dengue, chikungunya, estafilococos aureos o estafilococos piógenes. Las doctoras han mandado eso porque están sugeriendo, o sea, sugieren que se puede realizar esos trabajos y ustedes pueden ir a revisar, ¿no? Por ejemplo, lo del dengue, actualmente hay casos que están dando a nuestra ciudad y ustedes pueden ir y hacer la, la, el seguimiento del caso clínico, ¿no? Se identifican, por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja como estudiantes de la San Simón, de la Facultad de Medicina, de ir a los hospitales, identificarnos que somos los estudiantes y de la facultad y podamos ingresar y tomar, ¿no? O sea, evaluar el caso clínico, tener acceso con permiso claro para acceder a la historia clínica y evaluar así el caso clínico que nos interese, ¿no? Pueden hacer eso, chicos. Ahora, si es que también quieren realizar un trabajo del caso clínico del exterior en el que se revisa solamente la biografía, también pueden hacerlo. Lo voy a, lo voy a consultar bien para, para la siguiente semana lo que opina la doctora sobre eso, pero como les digo, pueden hacer los dos tipos de investigación. Ok, gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Pregunten, chicos, para que no se queden con la duda. O sea, disculpe, ¿cómo tenemos que hacer eso del tipo de investigación? ¿Cómo que? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo dices? Es que en el documento que nos envió dice que busquemos un, dice el tipo de investigación a qué se refiere con revisión bibliográfica, descripción de caso clínico y así. Eso les expliqué en, en, en la clase que les di. ¿Se acuerdan los que, los que estaban ahí? Les dije, pueden hacer diferentes formas de tipo de investigación. Es, una forma de revisión bibliográfica, otra es descripción de caso clínico y otra es el trabajo de investigación sistemática. ¿No? Y, cada forma de trabajo tiene su, tiene su procedimiento y aquí está en la, les mandé diapositivos incluso. ¿No? Que la revisión bibliográfica es de esta forma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que buscar? ¿Deben realizar un planteamiento de problema? Una, una revisión de, bueno, la estructura es esta, por ejemplo, índice, resumen, introducción y todo esto, ¿no? Ahora, es diferente en la forma de hacer un caso clínico. Entonces, aquí está, ¿no? El caso clínico es basado en, bueno, como su nombre dice, ¿no? En un caso clínico. Aquí es diferente porque aquí, si pueden ver, está la introducción, presentación del caso clínico, discusión, conclusión, palabras clave, la introducción, la presentación del caso clínico, que es la evolución, discusión, conclusión, ¿no? Aquí no hay planteamiento de problema, no hay objetivos, ni en general, ni específicos. Entonces, ustedes eligen, les di la libertad, tienen la libertad de elegir, bueno, quiero elegir la revisión bibliográfica, ¿no? Para hacer mi trabajo de investigación, o quiero hacer tipo caso clínico. igual les mostré, en la primera clase, les mostré incluso un trabajo de unos doctores que hicieron sobre la hemorragia postnatal, si no me equivoco, un trabajo de doctores de acá de Cuchadona que hicieron sobre un caso clínico. Entonces, ustedes pueden hacer, digamos, un ejemplo sería, quiero hacer un trabajo de investigación tipo caso clínico de un paciente que está cursando con una infección por estafilococcus aureus que es metilicilino resistente, ¿no? Entonces, van a hacer una revisión bibliográfica de casos de infección por estafilococcus aureus metilicilino resistente, ¿no? Ahora, si encuentran ustedes en el hospital, por ejemplo, ustedes deciden, ya, voy a hacer mi caso clínico, con quiero ir a investigar, pero de acá, de Cuchadona, del hospital. Van, buscan y pueden encontrar, ¿no? Hay un caso, digamos, de un niño que es, que tiene una infección por estafilococcus aureus metilicilino resistente, entonces, investigan sobre su caso, ¿no? ¿No? Otra pregunta, chicos, o no les quedó claro, porque pregunten, ahora es cuando tienen que preguntar, ¿no? Aquí no están los docentes, entonces, tampoco les van a gritar, ni yo, pregunten a los chicos. Amanda. Sí, si tengo una duda con referencia a los casos clínicos, suponiendo de que mi grupo ya haya elegido hacer ese tipo de investigación, vamos a ir al hospital y aquí es la duda, si tenemos que buscar en diferentes historias clínicas de pacientes con lo que necesitamos buscar o tenemos que buscar pacientes que estén cursando ese mismo momento la enfermedad y hablar con los pacientes y tal. Mira, cuando vas al hospital, no tienes acceso a historias clínicas de personas que han pasado, digamos, el mes de enero con una infección, a no ser que seas el administrador. Entonces, sí tienes acceso a personas que están ahí en este momento en el hospital internadas, ¿sí? Ni en tercer, cuarto año, ni en quinto año no tienes acceso a historias clínicas de personas que ya han pasado por el hospital, solo de las que están presentes, ¿sí? Es por eso que yo le sugerí a la doctora Cejas, les dije, que le dije de que, digamos, si es que hay un caso clínico que ustedes quieran investigar, porque les llama la atención, pero no encuentran en el hospital, no van a poder realizarlo, ¿no? Entonces, pueden hacer revisión biográfica de un caso clínico solo por los artículos, ¿ya? Y lo explican, pero hacen comparaciones de otros casos clínicos, revisan cuál ha sido el procedimiento, todo eso se encuentra, chicos, ahora, si ustedes quieren hacerlo yendo al hospital y encuentran lo que ustedes están buscando, el caso clínico de una persona que está con infección de alguna bacteria en específico, ahí van a poder tener acceso, ¿no? Van y seguramente se van a encontrar con un interno, por ejemplo, un interno o un residente y él le explica, ¿no? Somos estudiantes de segundo año y queremos realizar nuestro trabajo de investigación según tipo que es revisión de un caso clínico y por favor quisiéramos tener acceso a la historia clínica del paciente que tiene esta infección. Entonces, difícil que les digan que no, tienen acceso, revisan y hacen su evaluación, ¿no? Ustedes. no es copiar lo que está escrito ahí, es según lo que ustedes están viendo, ¿no? Y pueden ir a los casos clínicos que se les ha mostrado la anterior vez, como el caso clínico que yo les mostré y hacen, ¿no? el procedimiento. Ustedes se evalúan. Aquí está. Ustedes se evalúan, ¿no? el caso clínico. Ustedes van a hacer en sus palabras, en su forma de hacer su trabajo de investigación, ¿no? Siempre protegiendo también la identidad del paciente. Pero, ¿te quedó claro? O sea, no van a poder encontrar, yo ya les estoy avisando, no encuentran, digamos, de un paciente que haya pasado, es prácticamente, es imposible, a no ser que estén administradores, como les digo. Siempre que vayan al hospital van a encontrar las historias clínicas a disposición de los pacientes que están ahí mismo, en ese momento internados, ¿no? Está bien, muchas gracias. Está bien. ¿Otra pregunta, chicos? Respecto a esto, fíjense, este es el, ese es el que estamos utilizando ahora, ¿no? y ese es del año pasado, chicos. Sí, el, los trabajos de investigación. Y aquí está el, como pueden ver, aquí están los trabajos de investigación del año pasado. entonces, yo les tengo, yo tengo aquí los trabajos y no es la forma de, 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 molestarles, ¿no? Pero, entonces, no hagan de los años pasados, chicos. Yo voy a revisar y voy a, si encuentro repeticiones o todo, voy a dar parte de los autores. El objetivo es que ustedes aprendan, ¿no? A hacer el trabajo de investigación. Entonces, hagan, hagan chicos, les estoy dando todas las formas. Este fin de semana o si no, el próximo, la próxima semana va a ser nuestra segunda clase en la que vamos a hablar ya del protocolo. O incluso puede ser mañana mismo, ¿no? Porque límites para, para esta medianoche. Entonces, ya mañana podemos hacer la otra clase para que vayan haciendo su protocolo de investigación y lo puedan ya terminar para principios de mayo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Buenos días, disculpe, una pregunta. Al momento de poner el tema en el documento, simplemente tenemos que poner el tema, o sea, el título del tema o tenemos que especificar algunos puntos que queremos tocar del tema que hemos escogido. Puede ser más específico. Por ejemplo, ayer me preguntó una persona sobre el, si es que podía hacer un trabajo de investigación sobre herpes. ¿Ya? entonces, el tema de herpes, si se dan cuenta, es, ¿cómo se podría decir? No es tan raro, pero tiene algunos puntos importantes, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, el herpes es parte de lo que es las infecciones TORCH por toxoplasma, otros, la rubiola, el citomegalovirus y el herpesvirus. ¿Qué sucede con el herpes? Es un virus que puede tener consecuencias muy graves al momento de, o sea, que causa enfermedad en los neonatos, ¿ya? Que incluso puede terminar con la muerte de los niños. Entonces, puedo dirigir mi tema de investigación hacia ese punto más exacto, puedo mandar la opción de infecciones por herpesvirus en los neonatos, ¿no? ¿Qué, cuáles son las, las consecuencias de esta infección, ¿no? Pueden ser un poco más específicos para que sea, para que yo lo tome a consideración, ¿sí? En cambio, si es que me mandan, por ejemplo, ahí en una opción, herpesvirus, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué cosa quieres investigar de herpesvirus? ¿Qué quieres saber de eso? Si es que tiene resistencia, si es que ya hay tratamiento más específico, si es que afecta, ¿qué tipo de personas afecta más? ¿No? Envíen el tema un poco más específico. Por ejemplo, yo, cuando estaba realizando mi trabajo de investigación, envié clepsiela, neumoníae, mecanismos de resistencia, ¿no? A los carropenéricos. Listo, ese es un tema que estoy dirigiéndolo, ¿verdad? Pero si lo envío a mi auxiliar o a mi doctor, clepsiela, solo clepsiela, neumoníae, para decir, ¿qué quieres saber de clepsiela, ¿no? Está bien, muchas gracias. Está bien. ¿Otra pregunta, chicos? Vamos, pregunten cualquier duda. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Por si acaso, chicos, este cronograma también puede modificarse si es que no llegamos a conseguir las fechas indicadas. Yo ya hablé con la autora Cejas y le expliqué, ¿no? De que puede haber modificaciones porque en cuanto al calendario académico sucede que a veces tienen ustedes justo parciales tal fecha y tampoco es que los vamos a matar, ¿no? Con trabajos y exámenes. Entonces, si hubiera esos casos se pueden modificar, ¿no? Pero siempre con el permiso de la doctora Cejas o Santa Cruz, por ejemplo. ¿Ya? A partir de esto, del lunes primero de mayo para abajo, las fechas no son exactas, ¿no? Se pueden modificar, ¿ya? Pero cambiando de mes entero, no, algunos días van a ser, porque se puede modificar simplemente eso. ¿Ya? Hasta el martes 11 de abril, ¿ya? El martes que viene, yo les voy a ir respondiendo, ¿no? Porque, bueno, yo también tengo mis trabajos en Quinto, lo que tengo que hacer. Entonces, puede que me tome a veces un poco de tiempo para ir respondiéndoles, pero hasta el martes yo les voy a responder todo. Mejor si es que lo hago antes. Sí, no se preocupen por eso. Ya. Última oportunidad. ¿Quién más quiere preguntar? Porque ya se acaba la reunión. Ya chicos, entonces, hasta medianoche, ¿no? Antes de medianoche envían sus trabajos, como dicen las instrucciones. Entonces, no pueden, ya son estudiantes de segundo año, chicos, de la Facultad de Medicina, de la San Simón todavía, que vaya a ser de que me envíen justamente lo contrario que dice acá. Eso ya no se acepta, ¿no? Ya no estamos en el colegio. Entonces, ustedes, antes de hacer, de enviar cualquier cosa, dicen, ya bueno, entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo tengo que enviar mi trabajo? Seguramente hay reglas y las reglas están aquí. ¿Hay casos excepcionales? Sí, se habla con la persona que está organizando todo. Y aquí está, ¿no? Solamente el representante y, y con las opciones de tema, con los autores, con todo. Listo, chicos. Si tienen alguna duda o también quieren... Un poquito más. Ah, sí, perdón. Ahora, yo, yo tengo el tema, olvidamos. Ya, ya tengo el tema, pero no tengo el grupo, ¿no ve? En ese caso, ¿te enviaría o no? Yo no te enviaría nada o solo te enviaría solo el problema. Dame la opción de tu tema con tu grupo. ¿Es al Flashroom o a tu WhatsApp? No, aquí, porque vos me dices de que vas a estar en tu grupo, digamos, de seis personas. Habla con él, seguramente ya tienen un jefe en su grupo, habla con él, dile, bueno, por favor, quiero ingresar a este grupo, ya tengo permiso del auxiliar. Ingresas y ya está. Y si, si se está poniendo, bueno, no sé, tal vez te dice, no, no, yo voy a hablar con el representante y yo mismo te asigno, ¿no? Al grupo para que, bueno, estés ahí y envías junto con ellas tu tema de investigación. Un punto muy importante, chicos, antes de despedirnos, el representante del grupo es prácticamente, se podría decir, como que el jefe que está revisando de que todos estén trabajando, ¿ya? Por eso es el representante, se lo elige porque es, bueno, está supervisando, ¿no? A los demás. El representante también puede ver de que todos estén trabajando, ¿sí? Si hay una persona en el grupo que se está pasando de listo, que, bueno, dice, ya ingresé a este grupo y aquí ya no hago nada, que trabajen los demás todo. Y yo al final recibo mi nota y todo tranquilo. Entonces, si llega a pasar eso que el representante está viendo de que alguien que pone excusas, ¿no? Que no me he podido reunir, de que tengo que hacer esto, tengo que ir a lavar a mi perrito, cualquier cosa, entonces, el representante me avisa a mí, me habla y me dice, bueno, esta persona no está trabajando, no está haciendo nada y lo que vamos a hacer es sacarle de grupo, ¿no? Así, directo. porque aquí a nadie le va a llover la nota, ¿no? Me habla y lo sacamos de grupo. Sí, Sofía. Perdón, disculpa, una pregunta. Inicialmente en mi grupo éramos cinco integrantes, un compañero salió, entonces somos cuatro. ¿No habría problema en que se trabaje de cuatro integrantes o se conforme el grupo de cuatro integrantes o es que obligatoriamente debe ser de cinco? Ya, aquí está. Mira, Sofía, grupos deben ser de cinco integrantes, cuatro integrantes en casos excepcionales. Se puede, no hay problema. Porque, sí, hay casos en los que no queda otra persona más. No hay problema. Ah, ya, muchas gracias. Gracias. Así, entonces el representante habla, ¿no? Conmigo y, bueno, ponemos ahí, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y habrá la persona que queda excluida del grupo y habrá cómo, sabrá cómo hacer el, bueno, en cuestión de su nota, ¿no? Porque siempre, siempre pasa de que hay alguien así, ¿no? De que no quiere hacer nada y quiere que se le pongan la nota. eso, eso, chicos, ese es el último consejo o, bueno, aviso que les estoy dando. Trabajen todos, cooperen, hagan su parte, trabajen, por eso son grupos y, como les estaba diciendo, si tienen alguna duda extra o quieren avisar, bueno, eso de los casos excepcionales, ¿no? Que yo me quedé sin grupo, por favor, auxiliar, voy a entrar a otro grupo que ya son de cinco, pero vamos a ser de seis. Que no queda ninguna otra opción, me quedé sin grupo, entonces yo voy a tomar en cuenta. Sí, me pasan ahí el nombre del doctor con el que están pasando, su grupo y ya está. Eso es todo, chicos. Mánden su tarea hasta antes de medianoche. Que tengan un buen día, chicos. Gracias.